Hola, ¿qué tal mi gente? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video y hoy vamos a compartir con ustedes informaciones para los amantes de la radio. Amigos, la estación WWBCH es una estación horaria que se encuentra en la base militar o la base de misiles en el Pacífico de la Armada Estadounidense, esto en la isla de Hawái. Vamos a conocer un poco de la historia de esta emisora horaria y un poco exótica para muchas personas. Pero antes, para que no se pierda ningún contenido de los cuales compartimos en nuestro canal, lo invitamos para que se suscriba, active la campanita de notificaciones y de esta forma estemos siempre en contacto cuando subimos un nuevo contenido en este canal. Dada estas instrucciones, vamos a hablar de la estación WWBCH. Enclavada en el centro de misiles del Pacífico de la Armada de Estados Unidos, en la isla occidental de Hawái, se encuentra una de las estaciones de radio más conocidas por sus siglas como WWBCH. Hawái es una isla hermosa y remota, con una diversidad de clima único. El centro de la isla tiene uno de los lugares más húmedos de la Tierra. A 25 kilómetros de distancia, la costa occidental de la isla recibe apenas 56 centímetros de lluvia por año. Aquí es donde se encuentra la estación de radio. El principal objetivo de WWBCH es transmitir la hora en tiempo universal coordinado, UTC, la hora oficial de todo el planeta en la región del Pacífico. Esas señales ayudan a su audiencia a coordinar, calibrar, sincronizar sus relojes y equipos que son vitales para las telecomunicaciones, las conexiones a Internet y toda una serie de otros servicios. Además de contar con información precisa sobre la hora y las frecuencias, la estación también emite alertas meteorológicas e información meteorológica especiales. Desde Alaska hasta Australia y desde California a China. Si sintoniza su receptor a WWBCH, escuchará a Jim Barbe hablando con usted. Aunque Barbe murió en el 2003, su querida voz sigue viva. At the tone, 22 hours, 29 minutes, coordinated universal time. Gracias por ver el video. WWBCH transmite su voz usando varias frecuencias, la 2.5, la de 5, la de 10 y la de 15 MHz. Las diferentes frecuencias emiten una amplia red para que reciban una señal independientemente de la interferencia de las montañas, la actividad atmosférica o la hora del día. Los usuarios tienen siempre acceso a la hora correcta, así como las otras informaciones proporcionadas por la WWBCH. La estación hermana WWB transmite desde Fort Collins, Colorado. Ambas estaciones se emiten en las mismas frecuencias. Mientras que WWBCH usa la voz de Barbe, WWB usa la del anterior locutor de radio de San Francisco, Rodger, quien falleció en el 2013. Si las condiciones atmosféricas son las adecuadas, los usuarios pueden escuchar a ambas estaciones. Además de usar diferentes voces, WWBCH y WWB, hacen sus anuncios en diferentes intervalos de tiempo para evitar la supresión de la confusión. ¿Pero por qué Hawái? Se preguntarán ustedes. En 1947, las autoridades de Estados Unidos determinaron que necesitaban crear una segunda estación para complementar la WWB y expandir su área de cobertura hasta la cuenca del Pacífico. La estación de transmisión WWBCH se construyó originalmente en Kiev, en la isla hawaiana de Maui en 1948. Sin embargo, después de 20 años, el océano invasor comenzó a dañar la propiedad y los equipos. Entonces, en 1971, WWBCH se mudó casi 232 kilómetros al oeste a su hogar actual en Kauai. Esta ubicación más al oeste demostró ser ideal, ya que permitió que la señal de la estación alcanzara lugares más lejanos. En un momento dado, había nueve empleados en la WWBCH, incluido un jardinero en el lugar para las dos hectáreas. En aquel entonces, la estación estaba abierta a las 24 horas del día, pero la automatización había reducido el personal a cuatro, que ahora son responsables de toda la estación y el mantenimiento del terreno. Además del personal en la ubicación, John Louis, líder del grupo de servicios de tiempo y frecuencia en Boulder, Colorado, administra WWBCH y WWB, así como la estación de onda larga, que también se encuentra en Fort Collins. Hay una rotación de personal anualmente entre las dos estaciones, para propósito de continuidad en caso de una emergencia. El intercambio generalmente implica más trabajo en la ubicación de Kauai. En la ubicación de Fort Collins, debido a la taquigrafía en Kauai, el ambiente marino, aunque es ideal para la relajación de la playa, plantea un desafío constante para la estación. El aire es salado y el calor, literalmente han provocado que los transmisores se incendien en algunas ocasiones. Una vez cuando esto sucedió, se alertó al departamento de bomberos de la base naval, antes de que lo hiciera el personal de la estación de radio. Desafortunadamente, los bomberos apagaron el fuego con un material químico seco, un material corrosivo que utilizó el transmisor. A pesar de todos los proyectos y problemas del personal, mantienen una tasa de transmisión del 98%. Y de esta forma vamos poniendo punto final a este video que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes los apasionados al tema de la radio. Amigos, les extendemos la cordial invitación para que se suscriba al canal, active la campanita de notificaciones y de esta forma no se pierda ningún contenido que compartimos en el canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!